Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy tenemos invitados de lujo en el estudio. Se encuentra conmigo Elizabeth Anaya, urbanista y directora general de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y también el ingeniero Jorge Meseguer, secretario de Movilidad y Transporte del gobierno del estado. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias Brenda, mucho gusto. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante que hoy por hoy pues nos importa a todos, ya que tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestra salud y con mejorar nuestro estilo de vida. Y se trata de la movilidad sustentable. Cuéntenos, ¿qué significa la movilidad sustentable en nuestra vida cotidiana? Bueno, significa una forma de trasladarte de tu punto de origen a tu punto de destino, de tu casa a tu escuela, de tu casa a tu trabajo, del trabajo al comercio, de la manera que no contamines. Entonces se trata de reducir la necesidad del número de viajes para que puedas realizar todas tus actividades diarias y además de reducir esa necesidad de viaje en vehículos motorizados, que cuando uses vehículos motorizados sean distancias más largas con motores más limpios, que no generen contaminación ambiental. Sin embargo, esto significa un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a utilizar el auto, bueno, lo que respecta a mi generación, ¿no? No nací en auto, pero yo me acuerdo que desde que a la escuela en auto, si necesitabas ir a otro lugar en auto, ¿cómo podemos integrar o quitar más bien esta necesidad de utilizarlo? Bueno, lo que decía la secretaria Elizabeth, la directora Elizabeth, complementando un poco, la movilidad es un derecho humano y la sustentabilidad hoy adquiere una relevancia importante porque significa poder hacer las cosas, pero no atentando contra el medio ambiente. En este caso es movernos, es el derecho a la movilidad, pero desde un punto de vista que contaminemos menos o que no contaminemos. Quiero decirte que está cambiando el paradigma. Todo el siglo XX fue el siglo del automóvil, fue el gran boom del automóvil, el gran resurgimiento de esta industria que hoy es poderosísima. Hoy está cambiando en todo el mundo esta visión y aquí también en Morelos, principalmente en la zona metropolitana. Estamos cambiando esta visión en donde ya lo prioritario no es el vehículo, es la persona humana. Tenemos ejemplos como la ecozona, tenemos ejemplos como la implementación de transporte público moderno. Entonces estamos en un cambio de paradigma, como tú dices, donde ya el vehículo no es el centro, el vehículo es secundario. Lo importante es la persona, que tengamos, por ejemplo, la movilidad en donde empieza, en el peatón, que tengamos banquetas para caminar. Vamos, ese es el primer paso que tenemos que dar. Banquetas tan sencillo para que la gente podamos ejercer la movilidad con nuestros propios medios. Y seguro, ¿no? Porque hoy por hoy, cuando caminas por el centro, cuando caminas por las calles de Cuernavaca, las banquetas son así de chiquititas. Sí, yo creo que ese es justamente como un cambio de modelo de ciudad. Exacto. Es un cambio de forma de vida y es algo que yo creo que estas nuevas generaciones tienen mayor conciencia sobre la necesidad de disminuir emisiones contaminantes. Creo que somos también más conscientes del daño que genera la contaminación ambiental. Estamos preocupados en todo el planeta. Tenemos grandes convenciones internacionales para tomar medidas todos contra el cambio climático. Entonces, este tipo de vehículos... Salvo Trump, ¿no? Salvo Trump, sí, claro. Sí. Últimamente, ¿no? Qué grave. Pero se trata de que no contamines, no generes emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso significa que puedas disfrutar caminar, andar en bicicleta, que vuelvas a reencontrarte con tus espacios, ¿no? A veces vamos con tanta prisa que no nos damos cuenta lo cerca que estamos. Es impresionante cómo la gente calcula por el vehículo o el transporte que utiliza, no por el espacio real. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te lleva y cuál es la distancia por cuánto... Cuando te subes al vehículo, ¿cuánto tiempo te llevó ir de un punto a otro? Y crees que esa es la distancia y el tiempo real. Si te bajas del automóvil, te vas a dar cuenta que llegas más rápido. Puedes llegar... Puedes cruzar, por ejemplo, todo el centro histórico de Cuernavaca en 15, 20 minutos completo. Y a veces, cuando estás en el vehículo o estás en el transporte público, lo que te pasa es que puedes estar 40 minutos parado. Porque tú caminas más rápido sin... A pesar de que, como decía Jorge, no hay banquetas, ¿no? O sea, sí necesitas, por supuesto, mejorar todas las banquetas y tenerlas más seguras, no tener obstáculos en las banquetas, que ese es un tema del comercio en vía pública. O sea, si tienes espacio en las banquetas, vas a utilizarlo. Y si caminas, y todos caminamos, también los espacios se vuelven más seguros. Esta idea que tenemos de, es que si camino me pongo en riesgo, justo cuando nadie camina las calles de una ciudad, la ciudad se vuelve insegura. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestro espacio público, lo disfrutamos, nos apropiamos de ese espacio, lo caminamos todo el tiempo. Entonces, entre todos nos damos esa seguridad y además esa sensación de confort. Porque cuando caminas y disfrutas esa caminata con el resto de la gente que camina, tu percepción del espacio es otra. Te das ese tiempo de disfrutar y ver. Si vas en el coche, a veces no ves las tiendas, por ejemplo. Cuando hicimos la calle peatonal de Guerrero, yo descubrí lo que había en esa calle. Había tal nivel de congestión de vehículos y personas intentando cruzar entre los coches, que no te dabas cuenta lo que vendían ahí. Ahora que puedes caminar, te das cuenta. Por eso el comercio sube y mejoran sus ventas en todos los lugares donde hay calles peatonales, en todas las ciudades. Otro aspecto de la movilidad sustentable que ya tocó la secretaria es, por ejemplo, el tema de la reducción de contaminantes, por supuesto que es básico. Y eso tiene que ver con un cambio de energéticos, una política ya de transición energética que es muy importante. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Evidentemente hacia vehículos que no contaminen, es decir, vehículos eléctricos. Ese es el futuro, yo diría, ya a corto plazo. Te hablo de 5 o 10 años. Primero en el transporte público y, por supuesto, hoy ya lo vemos en transporte particular. Vehículos híbridos que trabajan con electricidad y con gasolina. Ese es el futuro. Y también gas natural, que es una transición intermedia, como el motor de bus que vamos a hacer con gas natural. Entonces, me parece que es un factor importante y es parte de Alternativas Verdes. Entonces, esta visión de la transformación energética. Tenemos que ir a energías limpias. Hay países como Costa Rica que cuatro meses al año utilizan 100% energía limpia. 100%. Toda la energía que utiliza Costa Rica es energía limpia. Claro, es un país de menos de 5 millones de habitantes. Es otra escala, si tú quieres. Pero hay una voluntad política para hacerlo. Y eso es justo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hay un proyecto importante también para cambiar taxis, taxis de diésel o de gasolina a gas. Cuéntenos de ello. Taxis, por lo menos 3 mil taxis en un inicio para convertirlos de gasolina a gas natural, que tiene un componente mucho menor en cuanto a contaminación, en cuanto a emisión de partículas contaminantes, sobre todo. Es importante. El tema del moregús. O sea, tenemos que hacer que la ciudad tenga un buen transporte público. Porque además de poder caminar, además de poder andar en bicicleta, tener espacios para que la gente pueda andar en bicicleta, requerimos un transporte público. De seguir con la tendencia actual de crecimiento del automóvil, evidentemente en 2030 la ciudad estaría paralizada. Porque no tendría espacio, no tendría cupo para tanto automóvil. Por lo tanto, la política pública debe ser esa. No digo que estemos en contra del automóvil. Tú lo puedes tener y puede ser para que tú salgas los domingos con tu familia, puede ser algo recreativo, etc. Pero evidentemente darle prioridad al transporte público es fundamental. Y también darle prioridad a esta movilidad, ¿no? Tener la prioridad hacia la movilización de las personas. Fíjate que hicimos los estudios de la movilidad de la ecozona, que es toda esa zona centro de Cuernavaca, y nos dimos cuenta que más del 60% de los viajes son menos de 5 kilómetros de distancia. 5 kilómetros, muchos de los corredores los corren en las mañanas, ¿no? Es decir, 5 kilómetros no es una gran distancia. Y eso es importante que la población lo sepa. ¿Qué te parece si me platicas más a detalle regresando de la pausa? Porque es un tema definitivamente que nos interesa a todos. Volvemos con Alternativas Verdes. Gracias. Regresamos a Alternativas Verdes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Hoy el tema es movilidad sustentable. Y antes de la pausa hablábamos de un estudio muy interesante que se hizo en el centro de Cuernavaca, justamente para tomar la decisión de peatonalizar calles. Sí, bueno, una parte muy importante es el trabajo que hizo Jorge Meseguer en movilidad con un programa, un PIMUS, que es un programa de medición para la movilidad sustentable. Y con esa información de toda la zona metropolitana hicimos un análisis especial para la ecozona con colaboración de los holandeses, técnicos holandeses de Mood Mobility. Se utilizó un software que se llama Mood Meter. Y entonces ahí hicimos todas las simulaciones de qué es lo que está pasando con los viajes. Tenemos 120 mil viajes diarios al centro. Eso es algo que la gente a veces no sabe de por qué hay tanto tráfico, ¿no? Tenemos a los autobuses circulando a 8 kilómetros por hora. Las carretas circulaban a 12 kilómetros por hora. Entonces tenemos autobuses. Claro, cuando reduces la velocidad, las emisiones contaminantes crecen. El otro tema importante es lo que te decía, más del 60% de los viajes son menos de 5 kilómetros al centro. Entonces existe esa posibilidad de si mejoras estas calles, si les pones bicicletas, si pones mejores banquetas, si mejoras esa seguridad del traslado. Seguramente mucha gente podría dejar el vehículo. En lugar de estar en la fila 20 minutos, podrías caminarlo y llegar a tu punto de destino. Además podrías disfrutar tu paseo. O sea, también es una forma de hacer ejercicio que nos cae bien a muchos, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad muy importante en esa zona centro. Yo creo que con estos análisis sí podemos hacer como una reestructura del funcionamiento de la zona centro. La idea es que puedas llegar, como decía el secretario, algún tipo de transporte eléctrico en la zona central. El número de kilómetros que tienes que recorrer es pequeño, ¿no? Y la otra cosa que va a ayudar es que todas las actividades administrativas que se están descentralizando, que está sacando del centro, van a organizar mejor la ciudad, que hoy es mucho más grande de lo que fue en la época en que se tomaron esas decisiones de colocar todo el gobierno y las oficinas de gobierno en la zona centro. Entonces descongestionar y sacar actividades de ahí va a permitir que haya menos demandas de viaje y que reorganices los viajes hacia otras zonas de la zona metropolitana de Cuernavaca. Y esto tiene que ver también con la articulación del transporte y la modernización del transporte. En Morelos tenemos un proyecto muy interesante y muy importante que hoy por hoy va a marcar un precedente. Bueno, este proyecto es un proyecto metropolitano, es de toda la zona conurbada de Cuernavaca, Cuernavaca, Temisco, Jutepec y Zapata, se llama el Morebus, es un BRT. La primera línea partirá de allá de la Universidad del Estado y correrá por todo Domingo 10, Plan de Ayala, Cuaunáhuac, hasta Laupemor, hasta allá las postrimerías yendo hacia Jutepec. Ahí será la terminal. Y además otras pretroncales que le llamamos, que son alimentadoras a esta misma. Evidentemente el Mercado López Mateo, si tú te fijas, es un centro importantísimo de intercambio de transporte, de transferencia. La gente llega al centro por diferentes razones, porque trabaja, porque va a comprar, porque va a pasear. Pero el centro, y en particular el Mercado, es una terminal, además de Mercado es una terminal. Esto lo vamos a organizar con el propio Morebus. En lugar de que hoy entren 20 rutas, entrará el Morebus. Es decir, ordenado, con sus tiempos, con vehículos adecuados, con mayor capacidad, vehículos a gas, donde la gente podrá tener descuentos, adultos mayores, descuentos del 50% reales. Accesibilidad, una persona con silla de ruedas que pueda subir, acceder a un transporte público que hoy no lo tiene, salvo la ruta de la salud que pertenece al DIF. Entonces, transporte público con accesibilidad, transporte público limpio, transporte público ordenado. Esto significa un gran trabajo de ordenamiento de las rutas. Y esto va a impactar, por supuesto, en el centro. En esos 120 mil viajes que hablaba Elizabeth, en total, en la zona metropolitana, hablamos de más de 350 mil viajes diarios. Es lo que tenemos, es lo que se mueve en esta zona. Y el 70% de la población, 7 de cada 10, utilizan las rutas. Por lo tanto, esta política pública es una política pública en beneficio de la mayoría de la gente. Tenemos que entender que lo que utilizamos automóviles, somos el 10, el 15% máximo. El 70% es el que requiere un buen transporte. Reducir el tiempo de un trabajador, de una persona que utilice la ruta, el tiempo de traslado a su trabajo, a su domicilio, en media hora, una hora diaria, significa calidad de vida. El que tú puedas dejar tu automóvil, los que tenemos automóvil, y utilizar el transporte público, es un cambio de paradigma en la ciudad. El que puedas utilizar una bicicleta y trasladarte a la estación del Morebus, dejar tu bicicleta ahí y tomar el transporte público, porque sabes que es seguro, porque tiene cámaras adentro, tiene estaciones, un transporte adecuado, evidentemente vamos a dejar el automóvil en casita y vamos a subirnos al transporte público. Sí, porque muchas veces está asociado con estereotipos, ¿no? El uso de la bicicleta, un nivel socioeconómico bajo, el uso del transporte también. Acuérdate que se decía antes que era un pueblo bicicletero. Así es. Respectivamente, ¿no? Ahora, ojalá fuéramos pueblos bicicleteros. Claro. Necesitamos impulsar el uso de la bicicleta, como mucha gente lo usa. Tú vas a la zona cañera, Tlatzapán, esa zona de ahí, y mucha gente se traslada en bicicleta. Muchos trabajadores del ingenio van en bicicleta, trabajadores del campo van en bicicleta. Por supuesto que es un medio de transporte. Además, te evitas diabetes, obesidad, te haces ejercicio y llegas más contento al trabajo. Eso finalmente... Platicas con la gente. Y ayudas a que se conserve este morelos que tanto quieren, ¿no? Claro. Toda la gente del Estado siempre dice, es que cómo era verde, lleno de flores, disfrutable, estos espacios maravillosos que teníamos, ¿qué está pasando? Esos espacios maravillosos los reconstruimos entre todos y todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que cambiar. Eso que decía, Elizabeth, perdón, nada más te pongo el ejemplo. La Barranca de Amanalco, donde está el mercado López Mateos, hoy está recibiendo 4 millones de litros menos de aguas negras que estaba recibiendo hasta antes de que hiciéramos la conexión a la planta de Acapatzingo. Te hablo de 4 millones de litros de agua negra que apestaba, que contaminaba. Hoy no, esas aguas están yendo ya, se irán a la planta de Acapatzingo y serán tratadas. Y la Barranca correrá agua limpia. Es un proyecto integral. Integral. Claro, las alternativas verdes es esto, es esta visión, es una visión diferente del mundo, una visión diferente de respeto a nuestro entorno y de planeación de ciudades, como dice claramente Elizabeth. Oye, ingeniero, hay dudas, preguntas, ¿no?, en cuanto a que si con este nuevo sistema de transporte va a estar ordenado en horarios, porque lo que es una realidad es que la gente que utilizamos el transporte público de pronto, ¿no?, escuchas el, va 10 minutos quemado del de adelante y entonces ya va súper lento, no lo alcanzas, tienes que correr. No hay un sistema de, como en otras ciudades, no nos vayamos tan lejos en la Ciudad de México, que existen horarios establecidos. ¿Esto va a pasar con el Morebus? Porque el Morebus va a tener, en primer lugar, está organizado empresarialmente, con un orden, con operadores capacitados y dependiendo el horario, la hora pico o una hora, ya sea una hora pica o una hora valle, tendrán una cierta frecuencia. Si tú vas a una hora pico, tendrás que tener Morebuses, a lo mejor, pasando cada minuto. Pero si vas a las 11 de la mañana, a lo mejor se abre el espacio a cada 3 a cada 4 minutos. Vas a ordenar el transporte y vas a contaminar muchísimo menos. Es muy importante, ¿eh? Entonces, cuando se requiere, estará el autobús en las horas que se requiere. Siempre tendrás el acceso al transporte y sabes que va a pasar cada 3 minutos o cada 4 minutos en cierto horario o cada minuto de la mañana. Te da tranquilidad, te da certeza. Imagínate que tengamos cámaras conectadas al C5, viendo lo que pasa dentro de cada autobús y hacia afuera de cada autobús. Es una realidad, ¿eh? Definitivamente va a modificar nuestro estilo de vida, pero yo quiero que me platiquen más sobre este tema. Regresando del corte, no se despeguen. Regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. Ese es un tema interesante, la movilidad sustentable. Definitivamente es un cambio de paradigma que hay que trabajar y me queda claro que en Morelos lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Estamos cambiando este paradigma. Es muy importante que todos participemos, que la ciudadanía participe, que haga suyo este nuevo esquema, que podamos realmente tener desde la ciudadanía los cambios que necesitamos. Hoy veo que hay más gente en bicicleta, me da mucho gusto. Hoy veo que hay más gente en el centro disfrutando y caminando, también me da mucho gusto. Eso está cambiando. La gente está entendiendo y estamos entendiendo entre todos y construyendo entre todos esta nueva realidad. Evidentemente la movilidad sustentable finalmente va a ser un tema fundamental para reducir contaminación, efecto invernadero, para tener ciudades más limpias, para tener una mejor calidad de vida. Eso es fundamental también. Va a ser un tema, es un tema que a lo mejor hace 15 años no se hablaba de esto, Brenda. No se hablaba casi de esto, muy poco. Hoy es un tema de la agenda prioritaria. En Morelos, secretario, además de este BTR, ¿cuál sería otro reto al que nos enfrentaríamos? Porque la realidad es que los sexenios duran poco y nunca son suficientes para hacer realmente este cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay un reto fundamental que es el propio transportista. Poder cambiar, ir trabajando con el transportista para que vayamos modernizando hacia esquemas empresariales de organización. Hoy el transporte en el resto, en el Estado prácticamente, es un transporte que podríamos llamarlo economía informal prácticamente. Necesitamos ir hacia un transporte organizado como empresa, donde cada operador de cada ruta de todo el Estado o de cada taxi esté capacitado y sepa que su principal objetivo es la atención al público. Su principal objetivo es llevar y está cumpliendo con una necesidad que es una necesidad social, la necesidad de la movilidad. El cambio de paradigma hacia empresas del transporte también es un tema que estamos trabajando, un tema arduo, porque hay resistencias a eso. La gente no quiere entrar a eso. El transportista está acostumbrado a trabajar bajo el modelo hombre-camión, que es un modelo ya obsoleto, que en todo el país está fracasado. Y cambiar hacia eso es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Lo lograremos? Lo estamos empezando a hacer. Esto llevará, como tú dices, es un proceso. Pero estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de la sustentabilidad, el siglo de la transformación energética, el siglo de la movilidad, el siglo de pensar las ciudades de otro modo. Eso es el siglo XXI, a pesar de Trump, como decía yo. Planearlas en función al peatón. Planearlas para hacerlas más eficientes. Hacerlas más eficientes es reducir consumos y reducir desperdicios. Y si somos capaces de ser más eficientes, vamos a tener lugares más sanos y más agradables. Es nuestra responsabilidad como generación, para las generaciones futuras, dejar un planeta que sea vivible. Entonces, sí es un cambio, sí es, siempre hay resistencias al cambio de todos nosotros. Este tema de me tengo que estacionar y caminar cinco cuadras, tiene que ser una realidad. Y tienes que estar convencido de que es por el bien del planeta, es por el bien de tus hijos, de tus nietos, de las generaciones que siguen. De otra manera, estamos destruyendo lo que tenemos. Y como yo decía, ni siquiera te das cuenta de la maravillosa ciudad que tienes. O sea, estos lugares, te olvidaste de caminarlos, de disfrutarlos, de pasar un buen momento mientras llegas y te trasladas de un punto a otro. Hay que regresar a eso. A veces hay esa resistencia de cómo voy a caminar con tacones, ¿no? O cómo voy a andar en bicicleta con. O cómo voy a ir de compras y entonces cómo voy a cargar las cosas que tengo que comprar. Creo que tenemos que cambiar en todos los sentidos. Y efectivamente, hasta los comerciantes tienen que darte un servicio distinto, tienen que ayudarte a cargar esas cosas. Hay muchísimos estacionamientos. Por ejemplo, en la ecozona tenemos 400% más del número de cajones de estacionamiento que necesitamos. Y hoy tenemos en las vialidades el 40% de las calles, de los carriles, ocupados por automóviles estacionados en vía pública. 40%. 40%, lo que te reduce casi la mitad la velocidad de circulación. Lo que decía Jorge es muy importante de cómo el morebus te va a hacer que llegues más rápido porque va a ser a una mayor velocidad. Vas a disminuir emisiones contaminantes porque vas a estar usando el motor a su capacidad. Y vas a tener el transporte cuando se necesita, como funciona la demanda. Hoy, de todo el horario de los autobuses en el centro, el 80% del tiempo, el número de asientos del transporte público, de las rutas, va al 30% de su capacidad. Es decir, puedes tener 7 u 8 personas en un autobús y tener 10 autobuses uno atrás de otro circulando durante todo el día. Bueno, Plan Dayala. Por ejemplo. Plan Dayala, tú ves Plan Dayala y ves una hilera de rutas, ¿no? Y si vas a un Horavalle, pues van vacías. O la calle de Galeana atrás de Casa Morelos, del palacio, pasan prácticamente al 15% de ocupación. Avenida Morelos también, por ejemplo. Al 15% de las rutas pasan ahí la mayor parte del día, van vacías y van compitiendo entre ellos. Es un mal negocio, ¿no? Hasta para el dueño del cambio. El gasto, ¿no? Así es. Lo que significa la gasolina. Y fíjate, los transportistas, los poquitos o los algunos que se oponen a esta modernización, curiosamente no se dan cuenta que para ellos es una gran oportunidad también. Es paradójico, ¿no? Es una gran oportunidad para ellos de hacer el gran cambio, convertirse en empresarios, convertirse en, bueno, en empresas que den un buen servicio y que tienen derecho, por supuesto, a tener sus ganancias, como debe ser. Pero también, antes que nada, anteponer la calidad y el servicio a la gente. Hoy la gente, ¿de qué se queja? Que el adulto mayor no se puede subir a una ruta porque le dice el chofer, no, ya no. O no la hacen la parada. O no lo esperan. O no lo esperan. O está en malas condiciones el autónomo. O súbete en silla de ruedas, imposible, imposible. O una persona que está discapacitada, imposible. El Morebus, todo discapacitado, subirá de manera gratuita. Bueno, definitivamente es un tema que nos da, pues, muchísimas cosas que discutir. Yo les agradezco muchísimo por haber estado aquí en Alternativas Verdes. Y también nosotros, como ciudadanos, nos toca informarnos, nos toca preguntar, nos toca usar más la bici, nos toca también participar en todas esas actividades que, pues, de cierta manera, pues, la sociedad civil, el gobierno realiza para movernos mejor, para movernos en bici, para movernos en transporte, para exigir un transporte más limpio, para convertir en estas ciudades, en ciudades incluyentes, donde todo mundo pueda caminar, donde todo mundo se pueda trasladar. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Soy Brenda Álvarez. Los espero en el próximo programa de Alternativas Verdes. Recuerde seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!